¡Suscríbete! 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 ¿Qué sientes cuando te entrego todo mi corazón? ¿Qué piensas tú cuando te digo que eres un ladrón? ¿Qué sientes cuando te entrego todo mi corazón? ¿Qué hice yo para romper pedazos mi corazón? Ay, te menos en tu amor Amor, 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 amor Ay, no siento tu calor Te duele tanto tu lincón de amor Ay, te menos en tu amor Amor, 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 amor Ay, no siento tu calor Te duele tanto tu lincón de amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor